Yo soy alguien Como el cauce Profundo y tibio Desde que amansa Yo soy quien cantando nace Viento de octubre Cada mañana Vengo de allá Patria del sol Me ha poblado la nostalgia ¿Cómo estará Mi Guaymallé Donde aprendí la esperanza Música Música Con este nogal De ausencia Siempre regreso Por la guitarra A buscar entre lo tuyo Mendoza mía Lo que me falta Vengo de allá Patria del sol Patria del sol Me ha poblado la nostalgia ¿Cómo estará Mi Guaymallé Donde aprendí la esperanza Música Que el ángel de las donadas Diga tu nombre Diga tu nombre A ver a las alas Y que arome este cogollo Por bendecirte Por bendecirte Y entre a tu casa Vengo de allá Patria del sol Me ha poblado Me ha poblado la nostalgia ¿Cómo estará Mi Guaymallé Donde aprendí La esperanza La esperanza La esperanza La esperanza Música Gracias por ver el video